Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo videito. Voy a estar realizando estas uñas postizas aquí con ustedes y voy a estarles explicando el video y esta nueva tendencia que quiero empezar a implementar en esta temporada de crisis para mis clientas. Así es que las dejo con el video. Bueno mis chicas, pues lo primero que voy a necesitar van a ser estas bases donde voy a estar colocando los tips completos que tengo. Yo tengo esta marca, tengo varios diferentes, pero de esta marca me gustaron más porque son más gruesos, entonces tengo la posibilidad de que no se vayan a quebrar o se vayan a romper. Yo me estoy utilizando de modelo mis dedos más o menos de mi tamaño es como los voy a estar haciendo, pero voy a estar agarrando una modelo y voy a estar agarrando a mi sobrina que en estos días de cuarentena pues no voy a estar atendiendo en mi casa. Y por esas razones que quiero empezar a trabajar de esta manera para las clientas que quieran sus uñas, yo les puedo estar mandando. Yo voy a estarles mandando a ellas una fotito donde ellas se van a poder medir sus uñas naturales y mandarme a mi los tamaños que ellas van a estar necesitando. Ahorita va a estar apareciendo aquí en pantalla la fotito que yo les voy a estar mandando a ella una como guía. Así es que voy a estar usando estos pegamentos que están mirando en pantalla que a mi me los encontré entre mis cositas de uñas y como ven con eso voy a estar deteniendo las uñas postizas para comenzar a hacer el diseño. Así es que esas basecitas yo las compré en Sivineos chicas y las uñas a mí me las regaló una clientecita, me las trajo a regalar, dijo que las tenía en su casa y que pues no hayaba que hacer con ellas y así es que pues muchas gracias a mi bella amiguita. Y pues miren mi chica, yo voy a estarle aplicando este acrílico, es el Soft Durazno, Soft Peach de Sivineos. Ese es el cover que voy a estar usando, es como transparente, es como más bajito, traslúcido. Y voy a estarlo aplicando en las cinco uñitas. Solamente voy a estar haciendo una mano o cinco deditos o cinco uñas para mostrarles a mis clientas y a ustedes una idea de trabajo diferente que nos vamos a poder adaptar en esta cuarentena, mis chicas. Así es que bueno, pues así es como los voy a empezar a hacer y después les voy a dar una limada. Nada más voy a limar los laterales y la punta. Es todo lo que les voy a estar limando porque al aplicar el acrílico tuve muchísimo cuidado de que me quedara completamente parejito. No tuve este cuidado en cuantas perlas aplicar, lo que quería es que me quedara grueso para yo poder dar esa firmeza en las uñas y que no se le vayan a quebrar. Estas uñas si se las cuida la clienta bien le pueden durar un mínimo de dos semanas. Así es que pues miren, mis chicas, como ven, ya las limé todas, las voy a empezar a sacudir y ya están listas para mi diseño. Estas basecitas tienen un imán, chicas, que me va a ayudar a que cuando yo las meta a curar en lámpara se adhieran. Voy a estarle aplicando a todas el gel mate y a mí me encanta el gel mate de Yelixir. Lo voy a estar aplicando en todas las uñitas y las voy a estar poniendo a curar. Como les dije, se me facilita porque tienen un imán que se pega de la base de la lámpara y se me permite hacer el trabajo más sencillo, más fácil. El único problema es que ellas se tengan, que mis clientas se tengan que medir su uña natural y darme las medidas correctas para yo hacerles los tamaños adecuados para cada uña. Así es que bueno, pues después de que ya están las uñas hechas, voy a empezarlas a decorar. Yo las voy a estar decorando con cristales y aquí es donde entrarían los diseños que las clientas quieran hacerse. Ellas me las estarían mandando a mí en un mensaje el diseño y yo les estaría recriando el diseño nada más para que ellas se los peguen. Así es que pues esta es la idea que yo les traigo a proponer para que ustedes no se queden sin su ingreso de dinero y a la misma vez estén protegidas, aisladas y puedan seguir trabajando. Por ejemplo, estas uñas las pueden enviar por correo a la dirección y ellas pagarles por una vía bancaria. Pueden hacerles un depósito o pueden transferir el dinero o ya sea que puedan. Yo, por ejemplo, estaba pensando dejárselas en una bolsita afuera de mi casa y que ellas me dejaran el dinero debajo de una maceta o algo así para las que no tengan cuenta de banco. Bueno, mis chicas, pues es solamente una sugerencia, ¿verdad? Ya ustedes pueden hacerlo de la manera que a ustedes se les ocurra, pero sin tener contacto con las clientas. Aquí estoy utilizando este sticker que es de Gucci y lo pegué. Y nada más lo voy a estar decorando con cristales alrededor. Recuerden que las uñas están mate y pues tengan, bueno, yo tengo mucho cuidado al momento de aplicar el pegamento, de no manchar la uña y tratar de aplicar solamente en donde yo ponga la gotita de pegamento para que no se me manche mi uña mate. Así es que, pues nada más la voy a estar decorando con cristales. En una uña a mí se me ocurrió hacer una perforación. Voy a estar usando esta punta que yo tengo, es de, tiene un grano muy, muy filoso. No la uso para las uñas naturales. Esta nada más la voy a usar para hacer esta perforación. Y, este, comenzar a hacer esta perforación en la punta para encajar mi, mi, eh, tengo un diamante, vamos a decir un diamante, un cristal o como quieran nombrarlo. Y tiene un piquito por debajo o tiene, pues, pico. Eh, tiene en forma diamante, vamos a decir, no sé cómo se le llame a este tipo de diamante. Y, pues, yo voy a empezar a hacer la perforación. Voy a hacer una perforación bastante grande. Yo comienzo a limar con mucho cuidado para no partir la uña. Y, a la vez, voy midiendo y midiendo el diamante para ver si le va quedando. Y, al momento en que yo sienta que ya le va a quedar, es que ya voy a parar. Yo quería que quedara súper bien encajado. Como ven, es bastante grande. Entonces, yo tengo que hacer la perforación bastante profunda para poder encajar este, si, este cristal. La verdad es que combinaba muy bien, sentí que combinaba muy bien con el sticker que pegué en el dedo de en medio. Y que iba a quedar muy acorde al diseño. Así que, después de hacer la perforación, voy a cambiar mi, mi, este, punta en el drill. Y, voy a hacer una perforación un poquito más grande, teniendo cuidado. Miren, ahí ya mire que encajaba muy bien. Y, ya nada más hice un poquito de perforación a los lados para que encaje mejor. Así es que, pues, trato de rebajar. Como rebajar a los laditos y que encajara muy bien, que quedara. Traté que quedara lo mejor encajado posible. Casi no sale por la parte de abajo. Tengo que decir que no se preocupen. Casi no sale por la parte de abajo. Pero, sí me encantó el efecto que queda. Este cristal estaba, está hermosísimo. Tengo mucho tiempo con el guardado. Y yo, la verdad es que moría por quererlo usar. Porque, la verdad es que no le hallaba cómo poderlo pegar sin que se le fuera a caer. Y, por ahí, miré una idea en un video que estaba mirando de uñas. Dije, ¡ay, qué buenísima idea! Miré una chica haciendo esto. Me pareció muy buena idea. Así es que, pues, aquí lo empecé a hacer para encajar este cristal. Y que se mirara hermoso este set. Así es que, pues, miren, mis chicas. Yo rebajé muy bien. Traté de rebajar para que encajara muy bien este cristal. Y que no quedara muy saltado para arriba. Y que se le fuera a atorar. Así es que, la manera en la que lo voy a estar pegando va a ser con acrílico de construcción. Lo voy a estar aplicando el acrílico en todo alrededor. Y tratando de cubrir también el hueco o el hoyo que hice. Al momento de encajar el diamante, pues, todo el gel se va a sumergir. Sumergir, pero va a quedar rodeado en toda la base del cristal. Aquí estaba tratándolo de hacer en diagonal el cristal y que quedara como tipo rombo. Pero la verdad es que pensé que se le iba a atorar demasiado en el cabello las esquinas. Así es que mejor lo volteé y lo dejé cuadrado. Y que encajó mucho mejor y sentí que iba a estar más protegido para el momento en el que no tuviera sus labores de la casa. O con ella, su cuidado personal, no se le fuera a atorar en el cabello. Miren, ahí ya lo cubrí en lámpara y quedó súper bien agarrado, súper bien adherido y protegido con el gel de construcción. Así es que nada más voy a terminar de decorar esta uñita con un poco más de cristales. Allí se me ocurrió exagerar un poquito más los cristales con esta uña. Bueno, recuerden que el diseño va a depender de lo que nos pida la clienta, que nos pida nuestra clienta. Y ahí depende también de cuánto ustedes vayan a cobrar por un set así. Obviamente yo no voy a cobrar como si las estuviera aplicando en persona. Voy a cobrar más barato por un set como este, pero si me pidieran un diseño con mucho cristal, pues tuviera que cobrar un poco más, ¿verdad? Ahí ya depende lo que la clienta pida, pero pues con muchísimo gusto uno trabaja de acuerdo a lo que el cliente pide. Pero es una idea, chicas, que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Ya miraron lo fácil que se trabaja y pues ya aquí está mi diseñito. Bienito, pues después de mirar el diseño que hice con las uñas, en la cajita que yo les estaría enviando o el kit que yo les estaría enviando, va a incluir un buffer que tiene un grano, este, de más o menos vamos a decir que yo, no tiene la medida, pero yo le calculo que es un 180 o un 220 y es un buffer, el ser así en esponja, no te afila igual las uñas. Esto me va a incluir un buffer para que ella se lime sus propias uñas y ahorita vaya a estar haciendo el video de cómo se lo tendrían que hacer. Va a incluir un palito de naranjo para que con esta parte de aquí se empuje su cutícula y con esta de acá se medio, se la limpie. Va a incluir tres gacitas para que ella con acetona sin pelusa, tres gacitas sin pelusa, ella con una remojada con acetona se limpie muy bien sus uñas y se las deshidrate. Y va a incluir este pegamento buenísimo, este pegamento es muy bueno, eso es lo que va a incluir en el kit y también sus uñitas, el kit de sus uñas, ¿ok? Entonces ahorita mismo comencemos con el video de cómo se las estarían aplicando. Bueno mis chicas, pues lo primero que tienen que hacer es empujarse la cutícula con el palito de naranjo y con la parte superior que tiene comenzar a limpiar todo lo que serían los perigios y los cueritos. Ustedes lo pueden hacer súper fácil. En esta ocasión solamente tienen que tratar de limpiarse sus uñas naturales y retirar todos los cueritos que tengan pegados en la uña natural para que sus uñas se adhieran mejor. Esto lo pueden hacer muy fácil con muchísimo cuidado desde su casa. Es un palito de naranjo, no se van a lastimar, no tienen que tener presión, solamente tienen que rascar su uña natural. Probablemente muchos de ustedes no necesiten esta limpieza, pero sí sería un paso que me gustaría que hicieran para adherir un poco mejor las uñas. También van a limar con su buffer la uña natural, solamente para quitar los brillos y la grasita de la uña y que se adhiera mejor la uña y les dure más tiempo. Después de haber limado la uña, la pueden sacudir con cualquier brochita que tengan en casa y la van a limpiar con la gasita que les voy a enviar y acetona. Todo mundo tiene acetona en su casa. Van a agarrar la uña que le va a quedar a su dedito. Primero antes de pegarla la van a medir. Este es el pegamento que yo les voy a estar poniendo, pero obviamente yo voy a estar usando el que yo tengo en mi casa abierto, pero es el pegamento que yo les estaría enviando, que es buenísimo. Y lo van a estar pegando así nada más, tal cual, y les va a quedar bien pegado. La única recomendación sería que ustedes no se pongan a lavar trastes por más o menos una hora, una hora y media que se hayan pegado sus uñas para que le demos tiempo a que seque muy bien el pegamento. Así es que aquí a mí me falló un poquito el tamaño, pero no importa, así se los voy a estar poniendo para que ustedes miraran cómo, porque recuerden que yo me lo medí conmigo, pero ella me salió un poquito más, su dedo del medio me salió un poquito más gordito, así es que no pasa nada, así se lo acomodé. Y pues ahí van quedando ya las uñitas, chicas, miren que vienen bonan. Y la verdad es que se las pegué y hasta ahorita no se le ha caído ninguna, dice que las siente muy bien, muy firmes y no se le han movido. Así es que bueno, mis chicas, espero que les haya gustado esta propuesta de trabajo para sus hogares, una nueva propuesta en solución a muchas, muchas chicas que quieren seguir trabajando y a muchas clientas que quieren sus uñas. Las dejo, mis chicas, cuídense mucho y las miro pronto. ¡Adiós! ¡Adiós, chicas!